En el pueblo era muy común que se hablara de brujas, se decía que éstas negaban la existencia de Dios, que comían niños, que sacrificaban animales, y que hasta eran incapaces de comer sal, ya que eso les quitaba la capacidad de volar. Claro que yo no creía en esos cuentos, me parecían fantasías de la gente con las cuales justificar sus tragedias o pesares. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 21 años, me fui a vivir a una vereda bastante alejada del pueblo. Ahí fue donde conocí a una linda chica, y como todo joven enamoradizo, lleno de intensidad y hambre por vivir, de inmediato comencé a cortejarla. Recuerdo que era increíblemente hermosa, y aunque igual de joven que yo, su forma de pensar me parecía como la de una persona mayor, como si le aburriera lo de los chicos de nuestra edad, enfocándose simplemente en construir una familia, y evitar salir a divertirse. Rápidamente me sentí abrumado, controlado, manipulado, y eso fue lo que provocó que a los pocos meses dejara de salir con ella. Fue así que me concentré en el trabajo que hacía en el pueblo, y aunque solía encontrarla por las calles del lugar, la verdad es que nunca me volvió a interesar como pareja. Me parecía que tenía una cierta obsesión por controlarme, más que estar conmigo como mi novia. Pasado un año tuve que cambiar de casa de nuevo. Me fui a vivir a un poblado mucho más arriba. Me habían encargado una buena posición en un rancho, y ahí, en ese pequeño lugar conocí a otra joven. Ella era Minerva, un par de años más joven que yo, pero definitivamente parecía que estábamos hechos el uno para el otro. Debo reconocer que a las primeras veces que la comencé a cortejar, ella se resistía a salir conmigo. Pero al cabo de unas cuantas semanas, por fin fue que accedió. Rápidamente nos dimos cuenta que éramos la pareja perfecta, y entonces comenzamos un noviazgo bastante lindo. Sin embargo, recuerdo algo muy extraño que sucedía en las noches que salíamos a platicar junto a una de las fuentes de aquel pequeño poblado. Casi siempre que estábamos a gusto, abrazados o agarrados de la mano, algo o alguien sin falta. Como si estuviera vigilándonos es que se hacía presente. Lo oíamos siempre a lo lejos, en los árboles que rodeaban el valle. Se trataba de un tipo de ave que nos llamaba mucho la atención por sus quejidos. Hacía mucho ruido, como si algo le estuviera molestando. Las primeras veces aquella coincidencia nos parecía graciosa, pero rápidamente nos dimos cuenta que aquello era bastante incómodo. Así que preferimos vernos siempre en su casa, con el permiso y autorización de sus padres. El caso es que todo eso pasó muy rápido, y en menos de cuatro meses decidimos comprometernos. El poblado era pequeño, y pronto corrió la noticia por todos lados. Yo estaba feliz, listo para mi nueva etapa de la vida. Cuando días antes del matrimonio, de forma muy extraña, me llegó una carta de la joven que un año antes había sido mi novia. En ese escrito ella me pedía que por favor no me comprometiera, que no me casara, y que por lo más que quisiera, volviera con ella porque aún me amaba. Pero la verdad yo no creía nada de esto, ya que apenas habíamos salido por un par de meses, y yo me había enterado que incluso ya había tenido un par de relaciones fallidas después de la nuestra, por lo que no presté mucha atención a esa carta, y sin pensarlo simplemente la quemé. No sé por qué, pero no quería tener nada que perteneciera o viniera de aquella otra mujer. Así que el tiempo pasó, Minerva y yo nos casamos, y pronto nos fuimos a vivir al cuarto al lado de la propiedad de sus padres. Por un tiempo nos fue bien, nos preparamos para que Minerva quedara embarazada, y yo me dediqué a trabajar lo más duro que pude, cuando entonces, en una ocasión, una tarde para ser concreto, en las horas a punto de hacerse de noche, volvía de las labores del rancho, y pasaba por un sendero donde estaba un gran árbol. El camino era mi lugar habitual de paso, por lo que no me era desconocido. Sin embargo, en aquella ocasión algo llamó mi atención. Esa noche, entre la oscuridad alcancé a ver algo extraño, algo que parecía ser una gran sombra que se postraba sobre este árbol. Mientras avanzaba la veía, y podía darme cuenta que aquella figura se mecía, y sacudía al árbol como si este fuera más pequeño o insignificante como para doblarlo. Aquello definitivamente tenía que ser muy grande y muy fuerte para moverlo de esa manera, por lo que me quedé atento intentando ver si es que aquello era un animal, o algo atorado en la cima del árbol. Repentinamente se paralizó, y fue entonces que dio un quejido muy fuerte. Como aquellos que Minerva y yo oíamos cuando paseábamos de novios por el poblado. Nunca lo había escuchado tan cerca, pero ahí supe de inmediato que aquello no era un animal, ni mucho menos algo provocado por un humano. Parecía ser una de esas cosas que mi abuela y los viejos de mi pueblo natal describían, como los quejidos o burlas de una bruja. Yo estaba completamente asustado, poteaba para todos lados, y definitivamente no había dónde correr, así que empuñé el machete que traía del trabajo, y muy temeroso la encaré, gritándole con voz quebrantada que me dejara en paz. Fue entonces que el viento comenzó a soplar, y aquello voló al cielo. Sin embargo al irse alejando, de forma inexplicable, se prendió a medio vuelo, convirtiéndose en una especie de bola de fuego que chillaba como si se estuviera riendo. Ahí el viento comenzó a soplar más fuerte, y fue entonces que un tipo de neblina y ventisca cubrieron todo el lugar, impidiéndome ver por completo el camino. Yo estaba a un lado de aquel árbol, pero por más que buscaba ya no podía ver nada. No sé cómo explicarlo, pero al parecer estaba perdido. Desesperado emprendí rumbo sin importarme a dónde podía terminar, pero cada que miraba al suelo, después de correr por unos metros, no podía creer que me encontraba siempre en el mismo lugar, precisamente junto a ese árbol. Aquella cosa volaba en el cielo, y no era visible, pero yo seguía oyendo su risa chillona por todo mi entorno. Fue entonces que después de muchos intentos, decidí sentarme y aferrarme a ese árbol. Lo hacía con la intención de que aquello pasara, o se cansara de atormentarme. No sé por cuánto tiempo habrá sido eso, pero cuando me di cuenta, ya estaba sonando el primer canto del gallo. Poco a poco se hacía visible la luz del nuevo día, y fue entonces que pude notar mis pasos en el suelo. En todo ese tiempo, lo único que había hecho, era darle vueltas a ese árbol. Más tarde esa mañana por fin llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada, y yo sin muchas explicaciones simplemente le dije, que algo me había perdido en el camino. Aunque ella no era muy supersticiosa, sabía muy bien de lo que estaba hablando. En aquellos poblados donde vivía, el tema de las brujas era común, pero casi nadie se atrevió a comentarlo. En fin, el caso es que después de eso, todo comenzó. Primero fueron semanas escuchando ruidos afuera de casa, sonidos en los senderos por donde andábamos, encontrando animales muertos en el portón de la casa de mis suegros. Mi nerva nunca se quejaba, nunca me quería angustiar con nada. Sin embargo, un día no pudo más, y fue entonces que me mostró algo que definitivamente me dejó aterrado. Una mañana, se descubrió el cuerpo y me mostró que estaba llena de moretones, con marcas de agresiones por todos lados. Fue ahí que le pregunté, y me contó lo que desde varias noches antes, la había estado atormentando. Según ella, cuando yo no estaba en casa, comenzaba a sentir una presencia. Al principio pensó que solo era su imaginación o paranoia, pero pronto aquello comenzó a manifestarse físicamente. Empezaron a moverle objetos de la sala, objetos que desaparecían, y después se encontraba en otros lugares. Más adelante, de la nada, algo hacía que las ventanas y puertas abrieran o cerraran azotándose. Y claro que todo eso sería fácil de explicar, pero todo cambió cuando algo en sus sueños se manifestaba, y hacía que ella se despertara saltando de un susto. Y no, no era una simple pesadilla, ya que al estar consciente, podía claramente ver en medio de la oscuridad que había alguien parado frente a nosotros observándonos. Sin embargo, nunca se atrevió a decirme nada. Solo me abrazaba hasta que después de un rato podía dormirse. Pero todo esto cambió, cuando días atrás comenzó a sentir que una sombra grande comenzaba a tocarla. Al pasar esto, ella dice que intentó gritar, pero entonces algo que se postraba sobre su pecho le impedía hablar o moverse. Aquello debía ser sumamente desesperante, porque con lágrimas en los ojos me dijo que esa sensación, esa opresión, eso que sentía, le daba la clara noción de que pronto se iba a morir. Aquella seguramente fue la peor noche de su vida. Y fue ahí que entonces me di cuenta, que no eran coincidencias, o algo en nuestra mente, sino que eso tenía que ser una maldición, o un trabajo de brujería. Pedimos consejo a mucha gente, a vecinos, al padre del pueblo, a las hierberas del mercado. Y todos nos dieron varias soluciones, como dormir con sal bajo la almohada, tener una Biblia abierta siempre en el Salmo 83, portar pulseras de hilo rojo. Pero nada de esto sirvió. Mi esposa estaba muy mal. Había estado enfermando mucho. Y de seguir así, pronto quedaría solo en los huesos. Nada más que no lo haría sola. Ya que para ese entonces, mi mujer tenía seis meses de embarazo. Desesperados decidimos que Minerva debía dar a luz en otro lado. Por lo que nos fuimos del cuarto junto a mis suegros. Y la llevé por un tiempo a casa de mi madre. Yo terminé quedándome en el rancho de mi patrón para continuar trabajando. Pero cada noche llamaba a Minerva. Para cerciorarme que todo estuviera bien allá. Y funcionó. Al principio eso parecía el remedio, ya que por dos meses aquello dejó de atacarnos. Pero algo bastante raro ocurrió por aquellos días, ya que en mis trayectos del poblado al rancho, casi a diario, comencé a toparme con mi antigua novia, quien siempre, bastante amable y hasta comprensiva se ofrecía a hablar conmigo. O simplemente invitarme a comer, a caminar, a acompañarme. Yo siempre la rechacé. Pero aquello ya de por sí me daba muy mala espina. Fue entonces que día más tarde mi hijo por fin nació. Pedí permiso en el rancho para visitar a mi familia. Y al hacerlo, todo comenzó de nuevo. Solo que esta vez con mayor furia, con mayor intensidad, moviendo cosas frente a todos nosotros, enfriando sin explicación la casa, pudriendo la comida e impidiendo que pudiéramos conciliar el sueño. Yo tenía mucho miedo que mi hijo enfermara o que mi nerva empeorara. Y fue entonces que mi madre habló conmigo. Me aseguró que eso era una bruja. No había duda. Pero fue entonces que me preguntó si tenía idea de quién era. Porque de ser así, significaba que había una forma de enfrentarla y acabar con sus ataques. Yo le respondí que sospechaba de alguien. Mi antigua novia. Pero no podía saberlo con certeza. A lo que ella simplemente me dijo. Que había que intentarlo. o no tendríamos otra manera. Mi madre rápidamente hizo un plan. Me dijo que la invitara a casa. Que ella se llevaría a Minerva y a mi hijo a casa de su comadre. Y que si todo salía como ella pensaba, sería entonces que la bruja por fin dejaría de hacernos daño. Y así lo hice. Fui al pueblo buscando a mi antigua novia. Quien rápidamente apareció en la plaza. No tuve problema para encontrarla. Le pedí que me acompañara a casa de mi madre. Ya que según esto, mi mujer después de tanta tragedia, de tanta mala suerte, había decidido abandonarme. Que se había ido a la ciudad. Razón por la cual yo ya necesitaba sacar todas mis cosas de casa de mi madre. Y fue entonces que el rostro se le iluminó. Lo quiso ocultar. Pero era evidente. Por lo que al oír mi invitación, de inmediato aceptó sin pensarlo. En el camino no dejaba de hablar de cuánto me extrañaba. Y de cómo lamentaba no haberse casado conmigo. A lo que yo solo evadía. Y créanme. El trayecto se me hizo eterno. Yo estaba inquieto. Angustiado de que ella fuera la responsable. Porque de ser así, y teniéndola tan cerca, tal vez podría hacernos aún más daño. Sin embargo, no había marcha atrás. Y seguí al pie de la letra lo que se había acordado. Fue entonces que llegamos a casa de mi madre. Le abrí la puerta. La dejé pasar. Y antes de cerrar, fue que comenzó todo. Cuando coloqué cuidadosamente una aguja en el orificio de la cerradura. Ahí, una vez que la puerta se cerró, mi antigua novia comenzó a ponerse nerviosa. Notó rápidamente que en la casa había sal regada por todo el suelo. En las esquinas, ventanas, habitaciones y escaleras. Donde el único espacio, o más bien salida libre, era justamente la puerta de entrada. Fue entonces que ella comenzó a mostrarse tal como era. Comenzó a desesperarse. Rápidamente quiso salirse. Se puso a dar vueltas por toda la sala. Miró en todos lados. Y no quería tocar nada. De alguna forma supo que aquel lugar estaba preparado para ella. Y fue entonces que comenzó a ponerse agresiva. Ofensiva. Violenta. Me ordenaba que le abriera la puerta. Que la dejara irse. Porque si no, yo y toda mi familia nos íbamos a arrepentir. Porque aún no habíamos visto nada de lo que ella era capaz. La rabia la invadía. No dejaba de moverse por todo el lugar dando vueltas. Comportándose errática. Jalándose los cabellos. Rasguñándose el cuerpo. Parecía como si algo la quemara por dentro. Y yo, aunque lleno de asombro, de miedo, no hice absolutamente nada. Solo me quedé junto a la puerta actuando tal como mi madre me lo ordenara. Callado todo el tiempo. Y sin responder una sola palabra. Los minutos pasaron. Y ella comenzó a desesperarse aún más. Se tiró al piso. Rasguñó el suelo. Se desgarró la ropa. Se arrancó el cabello. Comenzó a llorar mezclando berridos con carcajadas. Como si de una loca se tratara. Parecía que muy pronto iba a colapsar. Hasta que en un punto comenzó a tranquilizarse. Y Karen en el suelo se arrastró hacia mis pies. Pero eso sí. Sin atreverse a tocarme. Y fue entonces que no pudo más. Y entonces se puso a implorarme. Ahí. Ese momento. Ese era mi turno de hablar. Le dije lo que me había indicado mi madre. Que solo la dejaría ir. Si es que ella juraba dejarnos en paz. No solo a mí y a toda mi familia. Sino a todo mi entorno. Y a todas mis pertenencias. Fue entonces que aquella mujer comenzó a callar. De rodillas en el suelo. Llena de furia y frustración. Alzó la cabeza y me miró a los ojos. Y con un rostro que poco a poco se iba transformando en el de una mujer horrible. Arrugada. De forma y malhumorada. Comenzó a hablar. Jurando que así lo haría. Pero que no me tardara más. Y de inmediato retirar aquello. Que la estaba reteniendo. Fue así que con ese juramento hecho. Me paré frente a la puerta. Y quité la aguja de la cerradura. Yo simplemente abrí y me hice a un lado. Fue así que ella dio un horrible alarido. Y simplemente salió corriendo como una persona desquiciada sin rumbo. Después de eso nunca más supimos de ella. Esa misma noche le pregunté a mi madre qué era todo eso de la aguja. Cómo era que con algo tan simple. Aquella bruja había aceptado dejarnos en paz. Y fue entonces que me explicó todo. Diciéndome que las brujas. Entran y huyen por las cerraduras. Por cualquier rendija de una casa. Ya que lo que entra de ellas no es el cuerpo. Sino el alma. Y que éstas al saber que no pueden escapar. Al saber que han sido emboscadas y atrapadas. Es que entran en pánico. Y aceptan cualquier trato que hagas con ellas. Pero no porque se los ordenes o las obligues. Sino porque muy poca gente tiene ese conocimiento. Lo que las hace caer en pánico de cuestionarse. Si hay alguien que sabe cómo atraparlas. Si hay alguien que sabe cómo retenerlas. Tal vez también sepa cómo quitarle su poder. Eso es lo único que puede detenerlas. El miedo. Y eso es lo único que podemos hacer. Engañarlas para que piensen que tenemos más poder de lo que ellas sean capaces de hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Apóyanos con tu like. Y no olvides suscribirte. Esto es Radio Caníbal. Caníbal.